Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Nos encontramos aquí en el capítulo 10 de Sword Art Online Español-Latino. Ya sé que me he atrasado bastante con los capítulos y tengo que también dar el aviso de que si esperan que suban los capítulos en nuestro Facebook, como ya lo he dicho varias ocasiones, la respuesta es que no, ya no los estaré subiendo por cuestiones de derechos de autor, pero al menos sí que los podrán encontrar en el perfil o más bien en la aplicación de Anime Legion, Legion Anime. Pero bueno banda, después de tanta problemática, incluso he borrado algunos de mis videos por cuestiones de derechos de autor y lo mismo, y porque quiero el partner, así que bueno. Nos encontramos aquí en el capítulo 10 de Sword Art Online Español-Latino por Canal 5. Empezamos este capítulo con la continuación del anterior, en la que Hetliff, el pelón este, bueno ni tan pelón, el güey que tiene aquí un fleco hasta la polla, pues este mi rey, mi crack, este padre, este dios, pues le dice a Kirito que tiene que enfrentarlo en un torneo para así demostrar su valía y poderse abar. El Kirito como todo protagonista cliché de Anime Shonen, entre comillas, acepta el duelo y hace un alimento a la madre por esta decisión. Aquí nos enteramos que el Kirito tiene un secreto, tiene una habilidad especial como el Kirito, solamente que el Kirito puede llevar dos espadas, pero el Hetliff puede llevar una espada y un escudo. Bueno, más bien como que su escudo es muy OP, más o menos, no sé cómo me explico. Esa habilidad pone a cualquier oponente en desventaja. Lo sé. Poco después del opening al parecer, esto parece una corrida de toros, o yo qué sé, el partido mundial América contra la Shiva, yo qué sé, pero aquí hay muchísima gente. Aquí podemos notar que Kirito domina el banal, fírmala Kirito, fírmala, fírmala. Cuando comienza el torneo, Kirito se lanza el ataque y Hetliff empieza a bloquear sus ataques con su escudo rotísimo OP. Y Kirito se empieza, pues, cada vez a enojar bastante y cabe aclarar que al inicio, desde el inicio, ocupó las dos espadas, la Elucidator y la Dark Repulsor. Logra evadirle el escudo y justamente cuando lo va a matar y meter un golazo de parte del América, pues aquí el Hetliff lo interfiere activando sus hacks y haciendo perder a las poderosísimas águilas del América. Las poderosísimas águilas, los aguiluchos. Poco después de estos hechos, Kirito ya podemos ver de un tono blanco que le queda del asco, pero aún así es el protagonista y hay que respetarlo. La razón por la cual se encuentra así es porque al parecer perdió y ahora tiene que formar parte del gremio a la que forma parte Asuna. Vaya, los caballeros de sangre, una cosa así. Pero bueno, al final fue premio doble, ya que Kirito no se llevó a Asuna y encima se tuvo que unir al nuevo gremio. Perfecto, otra vez todos se van a morir por culpa de Kirito. Excelente servicio. Mientras ocurre esto, Asuna y Kirito se están cambiando en su habitación, se están vistiendo, se están arreglando, así como mis papás lo hacen a la hora de ir a alguna fiesta, pues lo hacen y después follan. Asuna le pregunta por qué demonios Kirito es antisocial y otaku, a lo cual Kirito le responde, pues, porque yo quiero y porque soy el protagonista y tengo que ser emo. Y listo. Bueno. Me entienden, ¿no? Después Kirito y Asuna se preparan para ir a una cacería, alguna misión, yo que sé, y se van a ir con un señor al cual no me acuerdo el nombre y no pienso aprendérmelo. ¿Por qué? Porque es un personaje de siempre el reino que se va a morir en este capítulo. Al final este señor solamente se lleva a Kirito y Asuna chingar. Kirito llega con él y se encuentra a Curadel. Y al final este señor les informa que va a ser esta misión para arreglar sus diferencias y perdonarse y ser amiguitos por siempre. Ah, ¿no se acuerdan de Curadel? Curadel es el pedófilo de Asuna. Wey, el del capítulo anterior. Ah, ¿no vieron el capítulo anterior? Se los dejaré en la descripción. Hasta con rima incluida, carnal. Durante el trayecto les dio la fatiga, así que se pusieron a comer en medio de la nada. Mide este señor y comienzan a alimentarse, a llenar su llenera como lo es Luisito el Gordillo. Y se mueren. Bueno, no. Lo que realmente pasa aquí es que Curadel envenenó la comida y les parece que Kirito y el otro señor se queden totalmente inmóviles. Así que Curadel primero eliminó al testigo para no dejar testigos, obviamente. Párgame la redundancia. Luego le toca a Kirito despacharse, destrozarse, destruirse a él como lo hizo tu maestro de matemáticas contigo al reprobarte. Curadel masacre a Kirito, ya que él no puede hacer absolutamente nada. Dejen de enviarme mensajes, por Dios, que estoy grabando un video que no va a tener visitas, por favor. Por cierto, se me olvidó mencionar todos los efectos de sonido, las voces y todo lo relacionado con la misma. Realmente ya no lo comento, ¿saben por qué? Porque me está fascinando cómo está quedando. Realmente está quedando muy bien adaptado. La voz en español latino, al igual como lo hizo en japonés. Continuando con lo que estaba antes de que me interrumpieran. Mientras Kirito está desestrosado, llega un ángel de la guardia por la espalda y le planta un puñetazo en toda la cara a Curadel. ¿De quién estamos hablando? Del ángel Asuna. Vaya Asuna. No es un ángel, pero simplemente es la waifu de Kirito. Sobrevalorado. No es cierto, no es cierto. Es broma, es broma. Así es, Asuna llegó al rescate, curó a Kirito. Kirito seguía en móvil y intentó encargarse de... ¿Cómo se llama este güey? Curadel. Intenta atacar, este le hace daño, pero al final Asuna lo termina abatiendo. Y como Asuna es rigorosamente débil, se negó a eliminar o matar a... ¿Cómo se llama este güey? Curadel. Y ya... Y pues, hey, casi la mata. A no ser que Kirito llegue al rescate. Así es, justamente cuando Curadel va a atacar a Asuna, Kirito se interpone, pierde su mano izquierda desde su perspectiva y lo ataca y lo termina eliminando con un puño de fuego letal con la mano derecha. Un zambombazo del parte de las poderosísimas águilas de la América. No me envían mensajes. No me envían mensajes. Así como la rosa de Guadalupe. Asuna y Kirito declaran su amor uno al otro. Así que se besan y llega el momento de la verdad. Hora de fochar, ¿no? Realmente Kirito solamente quería dormir. Y aquí es cuando nacen las teorías de... ¿Hubo un capítulo 10.5? ¿Se la follo? ¿No se la follo? ¿La introdujo? ¿No la introdujo? ¿Hay un hentai? Vaya, muchas teorías. Fede, haz un video hablando sobre el hentai. Güey, ya lo hizo Calla Leuch. ¿Qué esperabas? Después hubo un cambio de escena y al parecer aquí está Asuna con Kirito hablando un poco. Y Asuna está acostada. Por alguna razón, Asuna no tiene el sostén puesto. A mí no me interesa ver Asuna. Quiero ver a Kirito peleando con los espadados otra vez en Alicization, por Dios. Si me hacen a Kirito, le hacen una. Una de ellas es que van a dejar por un tiempo el grupo de asalto. Y la segunda es que se van a casar. Bueno, pues... Ey, algo es algo. Yo preferiría a Liz, pero bueno. Asuna es un buen partido. Sabe pelear más que Liz. Bien hecho, Kirito. En fin, hasta aquí acabaría el capítulo número 10. No recuerdo qué capítulo sea, pero bueno. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Por favor, no olviden apoyar si les ha gustado. No olviden apoyar con un pulgar arriba. Suscribirse, activar las notificaciones, compartir este video con todos sus amigos. Y por último, seguirnos en nuestras redes sociales. Lo que son Discord, Facebook e Instagram. Lo cual los tendrán en la descripción de este video. Tengo que decir, Kimetsu no Yaiba. Así ya la voy a hacer. Ya la voy a hacer. Solamente denme una semana aproximadamente. Y los gameplays de Downless. Bueno, ahí vamos poco a poco. En fin, mi nombre es Fede M.J.T. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.